Cuando nadie me ve en la intimidad Donde no puedo hablar, más que la verdad Donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy Revestido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy Revestido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y es por tu gracia y tu perdón Y es por tu gracia y tu perdón